¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a recuperarle potencia al auto, ya que hablando con otros dueños del mismo Sentra, con el mismo de referencia de motor y todo, ellos cuando el carro estaba nuevo les marcaba en el mismo dinamómetro 85, entre 80 y 85 caballos de fuerza, por lo tanto el mío solo marcó 70. Entonces, ah, uno dice, ah, por el uso y esas cosas, está bien, pero entonces diría marcar unos 78, ha perdido demasiada potencia. Entonces el día de hoy les voy a dar unos tips que nos pueden servir para recuperar potencia. Luego de eso vamos a volverlo, en el próximo video vamos a mandar el auto en el dinamómetro otra vez para mirar cuánto subimos, espero al menos unos 78 por lo menos. También se le midió compresión al motor y el auto tiene una compresión excelente, tiene la compresión la misma de cuando salió de la fábrica, por lo tanto no es pérdida de compresión, no es que el motor ya está viejo, que por eso no. Entonces sí se le puede recuperar potencia, entonces vamos a mirar a ver si sirve o no. Bueno, con el pasar de los años obviamente vamos perdiendo potencia en nuestros motores, ya sea por falta de cuidado y mandarlo sincronizar o por otros factores externos como de pronto fallas comunes que puede tener un carro, ¿listo? Lo primero que ustedes deben de hacer es cambiarle el tipo de gasolina que ustedes le meten a su carro. Si ustedes van a una bomba cualquiera porque la gasolina es barata, de una vez les digo que le like a este video para decirles cuáles son las 5 bombas más baratas de Bogotá. Si ustedes van a una bomba barata donde el galón les vale 9000 pesos, que es la bomba más barata donde yo les suelo echar gasolina, el galón vale 9,070 pesos. Obviamente esos son gasolines, por algún motivo son más baratas, no es por ser buena gente con el cliente, porque el precio de referencia es como 9500. Deben de ser rendidas con algún tipo de... con algo son rendidas y obviamente eso hace que el carro pierda potencia. Entonces les recomiendo para los que ven aquí en Colombia, yo no conozco otras bombas de otros países, échenle, yo no voy a decir la marca de la bomba, porque a veces yo no me pago pauta ni nada, pero yo... échenle una... hay una gasolinera que echa gasolina con tecrón, es la gasolina más fina que hay. Obviamente más fino sería echarle extra, pero es que extra ya es una renta. Entonces, para echarle corriente, pero hay diferentes tipos de gasolina corriente, yo estoy seguro de que hay gasolines que son más rendidas que otras, o hay otras que tienen hasta un aditivo especial, como la que es con tecrón. Entonces, ese es un consejo, mejorenle la bomba donde le están echando la gasolina, pues para eso, no sé, eso les ayudará con uno o dos caballos de fuerza, no más eso. Otra cosa, ustedes deben de echarle por lo menos una vez cada seis meses un aditivo para los inyectores. En la gasolina se le echa aditivo para inyectores, para limpiar inyectores, y eso los va a hacer mejorar hartos caballos. Si nunca se lo han echado, les puede mejorar hasta cinco o seis caballos de fuerza. ¿Listo? Es el segundo consejo, échenle aditivo al menos cada seis meses. Obviamente cada seis meses no es que les suba seis caballos, si lo hacen cada seis meses, lo único que hacen es que no pierdan esa potencia. Pero usted, su carro tiene siete años y nunca le han mandado a hacer eso, obviamente sí les puede mejorar hasta cinco caballos en la primera echada. Bueno, otro consejo, mándenlo sincronizar. Entonces, lo que es, bueno, si limpies inyectores, bujías, compren bujías que les dé buen tiempo de chispa, no cualquier bujía. Les recomiendo siempre un EOS, o de EOS, o bujías de la marca original del carro. Entonces, van a la Ford y compran las bujías de su Ford. Si tienen Nissan, vayan a la Nissan y compran bujías de Nissan. Bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? Los cables de alta, todo eso, hacerle sincronización, limpien el cuerpo de aceleración, todo eso. Mantener eso en buenas condiciones les puede mejorar de dos a cuatro caballos de fuerza. Bueno, que no pierda cuatro caballos de fuerza. Si ustedes nunca le han hecho nada a su carro, hasta donde voy, les he dicho, ya más o menos irían unos ocho caballos recuperados. Y nunca, pues, le han hecho y su carro tiene, no sé, ocho años de uso. También, cambienle aceite de caja. Esto es por funcionalidad. Si su carro se la pasa en un terreno muy arenoso o algo así, también, abran el mecanismo, bueno, mándenlo a abrir y que les limpien eso. Eso puede estar lleno de tierra, hojas, todo eso les puede también mejorar funcionamiento. Bueno, a grosso modo, eso son más o menos las modificaciones que son buenas para recuperarle la fuercita al carro. ¿Listo? El filtro de aire, todas esas cosas. Pónganlo nuevo, yo no les estoy donde pongan intake ni nada de eso. Pónganlo, mándenle cambiar el filtrico de aire cada rato y verán que eso les va mejorando potencia. Y verán el cambio. Pueden recuperar hasta 12 caballos de fuerza. Si ustedes nunca le han hecho su carro, les pueden recuperar hasta 12 caballos de fuerza. ¡Suscríbete al canal! Bueno les cuento que esta es la tapa de las válvulas la cual posiblemente tiene una fuga y pues obviamente eso hace que se le tapen algunos huecos por donde debería pasar aire de admisión y eso pues obviamente me está haciendo perder caballos de fuerza. Gracias por ver el video. Miren por aquí el carro pasa los gases de escape, vapores de aceite, exacto entonces aquí eso pasa y esto está obstruido por aceite entonces eso me hace perder demasiada potencia en cambio la nueva pues miren que no está nada obstruida entonces obviamente ahí respira mejor el carro y obviamente ahí puedo recuperar potencia perdida. En mi caso como se pudieron dar cuenta es fue algo una falla común de los Nissan Sentra que es que la tapa algunas tapas de válvulas salieron defectuosas preciso compré el carro que tenía la tapa de válvulas defectuosa entonces qué pasa eso tiene como un respiradero como yo les mostré en el vídeo tiene un respiradero y ese respiradero se me tapó de aceite y obviamente eso me hace perder mucho caballaje porque yo a mi carrito si lo mando sincronizar cada rato lo que es bujías, cables de alta, cuerpo de aceleración limpio, filtro de gasolina bueno todo lo que se le hace en una sincronización mi carro lo tiene excelente entonces yo estaba confiado yo pensé que eso era lo único pero no señores hay que ponerle una buena gasolina lo que es bueno y hay que y bueno lo de la tapa de las válvulas que si lo tenía mal también manden escanear su carro escanear en la computadora, manden escanear la computadora qué información está dando en mi caso como mi tapa de válvulas estaba dando fuga de aceite también resulta que mi sensor de oxígeno del escape estaba tapado entonces obviamente me estaba dando mal encima me estaba dando mal la chispa perdón bueno si la inyección de gasolina le estaba dando mal por culpa de de que tenía el sensor mal miren le hice eso y se los juro que siento el carro muchísimo más liviano que va a mirar solamente en el autódromo en los eventos en dar curvas y eso en como el car fast track buenos eventos y pues en el dinamómetro cuántos caballos logramos recuperar si te gustó este vídeo regálame un like recuerden suscribirse y comentar aquí abajo bueno qué cosita hacerle al carro algunos ya me han dado algunos consejos sigo recibiendo sus consejos nos vemos en un próximo vídeo bye